Intro Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón, como siempre, como en cada video Recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener También vas a tener lo que es una lista de reproducción Con todo el contenido y material que hemos reaccionado previamente De Mónica Queen Naranjo Por este lado o este lado Vas a tener esa lista de reproducción Si querés pasarte por ahí Ayudas también un montón compartiendo esa lista de reproducción En Instagram, Twitter o Facebook Cuando ustedes quieran, sus redes sociales ayudan muchísimo Y bueno, habiendo dicho esto Vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería Mónica Naranjo con la canción Sacrificio La verdad que no dice en qué programa, en qué show o en qué lugar Se hizo, pero bueno, es Sacrificio en el 2001 Así que bastante, bastante viejito Así que vamos a escuchar y disfrutar de esta performance ahora Ahora Ay, está mal, jodeme que está mal el audio No me joda Raro, edición Oh, qué bonita Pasar de esta sutileza, suavidad, dulzura a romper como hizo ahora Joder Joder, 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 joder Ese twang Ese twang que mete en muchas partes Que se siente Se pide y interrumpen Me has herido el filón De nuestro amor Todo mi mundo entero eras tú Mi cuerpo se muera si no está tu luz Y en mi corazón se clara el dolor de la soledad Y en nuestro amor se ha perdido el dolor de la soledad Ya había reaccionado esta canción, chucos Creo que no, ¿verdad? No sé si había reaccionado previamente esta canción Suena bien, vocalmente, perdísimo Buena letra Garra Lo tiene todo No, si ya reaccioné en otra ocasión Mil disculpas Que a veces tengo tantas reacciones por hacer Reacciono a tantas canciones Me descargo algunas, otras me olvido Y así Mayormente cuando ya reaccioné a alguna canción de Mónica Me la descargo enseguida Y para seguirles escuchando Pero hay veces que Como ahora No me acuerdo si reacciono a esta canción Me pasa eso Un mar de sacrificio y tempestad Mi vida no me puedo salvar Razo por nuestro amor Si hay un Dios comprenderá Ese dolor me matará Por nuestro amor Por nuestro amor Oh, esa raposidad No, esa raposidad que está generando ahí Oh, qué lindo Lindo y Me parece copado Porque se suena agresivo ¿No? Vieron ahí Vuelve a usar un montón el punk Cientos de heridos Siempre senderán Mis sacrificios Tu felicidad Te rico que amar Te devolveré Tu libertad Joder Mis sacrificios Tu felicidad Sé que a algunos les molesta Que vuelva Pero me chupa Te rico que amar Te devolveré Tu libertad ¿Cómo logró ¿Cómo logró Equilibrar No? Voz potente Una voz súper potente Muchísimos recursos vocales En una canción movida Este Pop Electropump Dance O como quieran mandar ustedes Que mayormente Cuando las canciones Son con este estilo musical No pueden lucir tanto las voces ¿No? Porque como son más picaditos Pero ella Tiene su estilo Y hace que El estilo musical Se adapte a ella No, al revés No No me puedo salvar Rezo por nuestro amor Si hay un Dios Comprenderá Que ese dolor Me matará Por nuestro amor Por nuestro amor Te alejaré Es que en tu destino Tu no esperaba Es que en tu destino No Tiene que yo voy a buscar ya Porque si no Yo después me olvido Voy a buscar sacrificio Y lo voy a Dejar descargando Porque si no Después me olvido chicos Y no disfruto Todas las canciones Como quisiera ¿No? Eh Mónica Naranjo Sacrificio 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 Chicas malas Ok Ahí estamos Ya me la escribí Ok Víjale su chingada puta madre Nunca Nunca Perdí Nunca Mmm Música No me puedo salvar Si hay un Dios enfrente Que hace dolor me va a perder Por amor, por amor Yo estoy embobado, estoy embobadísimo Es que, por ahí me olvido cortar Pero para hablar de lo que está pasando Pero es que está tan buena la presentación Que queda como Su madre Diva, 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 diva Uy, se escucha como el orto, chicos Esa parte final, horrible Hermosa performance Hermosa performance Presencia escénica Completamente, completamente Diosa El look Amé completamente este look Ya creo que lo habíamos visto anteriormente Pero este look así Con esos colores Ya sea en el make up El peinado El color de pelo Me encanta como le queda Esa silueta Toda marcadísima Diosa Coménteme que le pareció Habían escuchado esta versión No habían escuchado esta versión Me refiero al de la presentación en vivo Coménteme Comentarios Nada Si tienen recomendaciones Tienen los comentarios Para dejarme el link Yo ahí voy a intentar agarrar algún link Y descargármelo Para después Poder reaccionar Besitos Abrazos Cuídense